Presentan Erika Tipo 11 Tipo shi, tipo wow, tipo Tipo tacano se toca o te doy pao pao Tipo giro, tipo plin, tipo plin, plin En la escala del 1 al 10 Soy Tipo 11 Ah, 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 ah ¡Aplausos! Buenas noches a todos, muchísimas gracias, qué bonitos, aplausos Esta es Erika Tipo 11 Y, bueno, estamos felices de estar aquí, ¿no? ¿Estás contento? ¡Sí! Ok, no tanta felicidad que viene alguien y nos las arruina, seguramente Mire, por ejemplo, Apple Apple volvió a sorprender al mundo con el lanzamiento de la nueva iPad Mini ¿La vieron? No sé si... ¡Sí! Sí, bueno, es una tableta más pequeña que la original Que cabe en la mano, ¿no? Y tiene un grosor de un lápiz Ahora lo que es lo mismo es esto Sí, este es el grosor Es así, de este tamaño De este tamaño, ¿no? Y, bueno, tú vas pasando con el dedo Sí Y este es perfecto porque se tira al piso y a nadie le duele ¿Vieron? Mira Apple siempre nos hace esto, ¿ah? Nos hace querer cosas que, en verdad, uno no necesita Pero si no lo tenemos, implosionamos ¿Correcto? ¿Correcto o no? Sí Ah, para poder avanzar Para poder avanzar, para eso está muy bonito Porque está que si el iPod, el iPhone, el iNovio, el iDios Como que no todo vale No hemos terminado de sacarlo de la caja Y ya están sacando una versión mejorada del que aún no ha estrenado ¿Eh? Ya lo verán Ya lo van a ver en seis meses Cuando saquen el iPad Mini 2 con alitas protectoras Entonces vamos a salir todos ¡Ay! Lo quiero ya Lo quiero ya ¿Dónde es la cola? ¿Dónde es la cola? Lo quiero ya Claro, me ataque de pánico Se pone así Hay cosas que nos morimos por tener Y cuando las tenemos, ya no nos parece la gran cosota Una máquina para hacer pan, por ejemplo ¿Quién ha estado una máquina para hacer pan por lo menos dos veces en su vida? Queremos la máquina para hacer helados Un jacuzzi Un marido que siempre baje la poceta ¿Quién no quiere todas esas cosas? Yo las quiero todas Todas, por Dios O sea Pero por alguna razón Cuando las tenemos Nos ponemos ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¿Sabes bajar la poceta? ¡Ay sí! ¡Ay la tapa! ¡Ay sí! Gran vega Ya no las queremos Queremos otro Una membresía en un gimnasio es un clásico Te inscribes Con la firme promesa Tú la firmas así Dale con este contrato Yo voy a terminar el año más flaca que Norelis Rodríguez No puede decir Norelis Rodríguez Va a tener uno Sama que ella está Bueno, hasta que descubres que los gimnasios te mandan a hacer algo que tú no habías previsto Ejercicios Pero no se crean, nosotros no tiramos la toalla así tan fácil Después de perder el dinero de la inscripción y del primer mes en el gimnasio Nos queremos poner flacas como sea ¿Cansada de pasar hambre con batidos y con las cinturas que nunca dan resultados? ¿Está harta de esforzarse por horas solo para terminar más gorda? Entonces necesita darle a sus abdominales Un tratamiento de reina ¡Presentamos el Abdo Norelis Slim 2012! El Abdo Norelis Slim 2012 Entonces cabe la guantera de carro y puede ser suyo por un precio increíble ¡Llame ya! Miren, el mundo de los infomerciales es el reino de las cosas inútiles que todo el mundo necesita tener Y además que caemos en esa trampa, eso es lo peor Que caemos en esa trampa pensando que ¡Ay, no podemos vivir sin eso! ¿Cómo la vida fue vida sin esto? Electrocúste, perdón Electrocúste se las piernas y más nunca volverá a tener esos asquerosos vellos Sus cambures Sus cambures tienen flojera Conserve su forma con la nueva amaca banana Hablan de su novio en la mesa de al lado Usted necesita nuestro dispositivo oreja parada, pro Qué buenísimo Entre mi grupo de amigas es el más vendido Es terrible, vale, las cosas que nos hacen comprar Ahora está de moda, no sé si se lo han visto Una cobija con mangas Porque aparentemente hay gente que no sabe cómo operar una cobija correctamente ¿Ves? La hacen así, pues, con manga Así Manga, ¿ves? Aquí metes un bracito Aquí metes la otra No es más fácil usar un suéter grande Mira, en el comercial dicen que con esto podemos atender el teléfono con mayor rapidez Pero te voy a decir una cosa ¿Qué hombre me va a llamar a mí si yo ando por la vida disfrazada de Gargamel? No, no, no No, no, no aplaudan a eso porque van a seguir inventando cosas así Estas son exactamente las cosas que no queremos cuando ya las tenemos Miren a la gente ahora en los centros comerciales Buscando los regalos de Navidad Asfixiados, ansiosos, nerviosos Haciendo sus compras Les doy un año para ver qué hacen con esa colección de Hello Kitty que están comprando Así pasa con los patines en línea Que ahorramos como seis sueldos porque todos teníamos que ir a patinar a los próceres como todo el mundo ¿Y ahora dónde están? ¿Dónde están los patines? ¿En qué clóset? ¿En qué clóset? ¿Ah? La pulserita de Lance Armstrong ¿Ah? Esa que todo el mundo tenía Liv Strong Ja, ja, ja Esa la dejamos de usar Esa la dejamos de usar antes de enterarnos todo lo que hizo este señor ¿Ah? La cuenta de Google Plus ¿Cuántas veces la usaron? Todos salimos corriendo a la computadora ¿Cuántas veces la usamos? ¿Ah? Mira, yo ni una sola vez en la vida he podido usar los cuchillos cerrutinados Cuchan dos mil Nunca los he podido usar para cortar el capó del carro, ¿no? Porque eso significaría que tendría que comprar el repuesto Y ustedes saben que de repuesto de carro en este país no te las hay Entonces, bueno, ahí los tengo, están en el clóset, no los uso ¿Ah? Y cada año sale algo al mercado que, o sea, si no lo tienes, ya nos da el beriberi Yo siempre digo que para ser feliz ¿En serio? Oye, hay que ser un poquito menos materialista, ¿sabes? Y meterle más a la espiritualidad, a esas cosas que de verdad no son... ¿Tú estás hablando por teléfono? ¿Sí? Hay... ¿Es un teléfono? A ver... Hay que al ir... No, chica ¿Qué es esto? Teléfono ¿Tú estás hablando de qué? Ah ¿Aló? Hola Hola, qué... Qué loco Ya, va, que tengo que hacer una llamada ¿Puedo hacer una llamada? Espérate, me voy a llamar a mi mamá Mami, no sabes dónde te estoy llamando Te estoy llamando de un teléfono De un teléfono como cuando tú y yo hablábamos por teléfono en los años 80 Sí, buenísimo, me pongo el cuello así y todo Sí, perfecto ¿Qué puedo hacer? Mira, tengo las manos libres aquí Bueno, por lo menos una, sí Eh, dale, voy a hablar Ay, chica, qué lindo ¿Hay de más colores? Ay, yo quiero uno Al amigo secreto Yo quiero uno Bueno, este también Qué lindo, ¿no? Oye, por cierto ¿Aló? ¿Mami? Hoy viene Josette Vidal, chica La hija de, sí, de Yuli, Javiercito Vidal Hoy viene Pacal, vamos a hablar Sí, ella actúa, mami Ella actúa así Y bueno, como la familia completa, mami Ella es actriz, actúa, canta, baila Aquí, sí, así el programa Mi programa que se llama Erika Tipo Once, mamá Ya volvemos con Erika Tipo Once Regresamos a Erika Tipo Once Y por cierto, le quiero mandar un saludo A los amigos de la Universidad Bicentenaria de Aragua Que están acá, de público Que nos vinieron a visitar Salieron bien tempranito a las 5 de la mañana Para poder llegar casi, casi a las 11 de la noche Acá, 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 acá Que está aquí en el estudio Saluda a todos por allá Y gracias por la visita Vengan cuando quieran, muchachos Este, y también Vengan cuando quieran los panelistas Que están aquí, listos Sentaditos, lindos y bellos Mira, este es un hombre de gustos culinarios Exóticos Sus platos favoritos Son las empanadas Con el relleno por fuera César arriba Hace mucha dieta para mantenerse en forma Pero cuando viene para acá Se la come Nina Rancel Y aparte de comer y comer Tiene otros hobbies distintos Como desayunar, almorzar y cenar Todos monasterios Mira, de verdad que ¿No les parece increíble Que nadie se le haya pegado mi gripe? En todo este tiempo que le he tenido Y estas tasas ¿Cómo hacen para el sistema de rotación? Tú siempre tienes la tuya, ¿no? Sí Es por eso Bueno, la mía dice mi nombre La mía dice tu nombre también Miren, tras 70 años Como empleado del periódico Daily Planet Clark Kent Alter ego de Superman Renunció a su trabajo Para dedicarse a ser bloguero Los creadores del superhéroe Decidieron que Clark No aguantaría más a su jefe Y bueno, que le diera más importancia Al entretenimiento Que al periodismo Y se fue Y montó su blogcito Sí 70 años como periodista Yo sabía que Oscar Llanes Era Superman Nunca nos lo dijo Bien bonito Ya nos van a echar a perder A nuestro Clark Kent Y lo van a poner Corresponsal de Telesur Ya yo O sea Esto es demasiado Y además Y además Con esos 70 años trabajando Erika 70 años Imagínate La liquidación Que le van a dar a Clark Por esos 70 años Ahora sí Va a poder comprarse Una caja Del spray Este nuevo Que salió Para El spray Para neutralizar La burundanga Bueno Lo que en el planeta Superman Se llama Kriptonita Ahora sí lo puede comprar Claro Como ese puño real ¿Qué queda para Aquaman? Si el superhéroe más poderoso del mundo Fue reducido a Perejilton Acabamos de ver a Erika de la Vega Saliendo del gimnasio Las licras le quedan bien Pero los lentes de sol Le quedan muy grandes XOXO Gossip Man ¿Qué es eso? Pero no sé O sea Por lo menos está haciendo Su propio contenido Eso es importante Ahora no sé Dónde terminará Aquaman Pero si se sigue derritiendo El planeta Va a tener más sitios Donde nadar Creo que él sí Va a salir mejor ¿No? ¿Por qué terminamos Hablando de Aquaman? De verdad Porque está Superman Y Aquaman Ah ok Gracias Nina Muy amable Justin Timberlake Cáiganse Justin Timberlake No invitó a su boda A sus excompañeros De NSYNC ¿En serio? Ah sí Vamos no Sí, sí, sí No porque ese reencuentro Iba a opacar a la novia Que ella se ocupó De no ser opacada Con su vestido de novia Algo de azúcar Bolibomba ¿No lo vieron? Rosadísimo Rosadísimo En paga la Palagosísimo Y bueno Y ya está Esa es la noticia Eso es todo Ok Arranca querido Tom Mira Evidente Así lo piensa un hombre O sea Que eso es que Yo no invito a estos panos Porque vengo a opacar a la novia Eso así Ahí no hay un pensamiento De un hombre Yo he llamado Mira Yo he llamado Justin Timberlake Saca tu maracucho interno Chico Saca tu maracucho interno Y no te de Que esa mujer Es una arpía pizamacho No te de Claro Claro Eso fue una orden De ella Exacto Eso es mentira Eso es mentira Que por opacar a la novia Timberlake Ahora es adulto Y siente O reconoce Que la música que hizo con Enzig Es ridícula Y no quiere quedar mal Delante de sus suegros Y correr el riesgo De que por ejemplo Estos tipos se emborrachen Y quieran cantar Canciones de Enzig Cuando él ya tiene Su hora loca Preparada con la conga De Montaner Y Matarrica Y la ingrata De Café Tacuba Y el trencito Y la cosa Yo digo que Por lo menos Los han debido invitar A la despedida de soltera ¿O soltero? De solteros Ah ok De repente Porque sabes que ahora Está de moda O sea lo invitas A la despedida de soltero Y ellos te la amenizan De gratis Así Soltería Baby Ba 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 Por favor Dios mío Sabes que Quedan los impactados Yo también quedo impactado Yo no me esperaba No se lo esperaba Yo sé a quien voy a invitar A mi despedida de soltera César Arriba Nina Rancel Y Tos Monasterios Con Elisa Ya venimos Ya Acá Aquí Allá Ya volvemos Con Erika Tipo 11 Tipo 11 Hace poco Tuvimos a La madre De nuestra invitada Acá Y la verdad que Después que se fue Yuli Restifo De esa entrevista Me sentí mucho mejor Y bueno Yuli Me hizo ahí como la segunda Para que pudiera venir Nuestra invitada Ella Bueno La pudimos ver En La Vida Joven En Nacer Contigo Con un nombre De verdad Increíble Melivea Melivea Se llamaba Por eso agradecemos Tanto en la vida Que se llame Josette Vidal Un aplauso para ella Dios mío Dios mío Tú te pareces a tu mamá ¿Verdad? ¿O hay una mezcla ahí? ¿Qué te dice la gente? Yo creo que es una mezcla Es una mezcla Sí, esa es la pregunta eterna De mi vida Sí, pero ya que tú eres Tú eres quién eres Tú eres la afectada Yo creo que yo soy yo Claro Yo aparezco a mí Exacto Quiero aparecer Pero claro Todo el mundo Como tus padres Son tan públicos Tremendos actores venezolanos Siempre te están buscando Un parecido Yo te lo estoy buscando Todavía a esta altura Y no sé No sé Todavía no sé Este Una mezcla yo creo Pero ¿Cómo es esa vida En Casa de los Vidal? O sea Da como para un reality Como un reality Lo puse ahí en Twitter Y todo ¿En serio? Porque lo que yo vivo Diariamente en mi casa Yo lo veo y digo Yo tengo que escribir Una serie acerca de esto O sea, diariamente ¿Qué se puede ver? O sea, Javier sale Baila en interiores Juli No sé Digo ¿Qué son esas cosas insólitas Que se pueden ver ahí? Yo no sé Yo creo que ya Estoy acostumbrada A una locura Que es parte de mi día a día Y ya no lo veo Como algo extraño Claro Pero cuando me pongo Afuera Otra perspectiva Digo Esto no está bien Esto no es normal Esto hay que Hacer una serie Pero te ves muy normal Sí Para eso que vives Sí, o sea Te ves Estoy todavía Estoy ché Claro, soy joven Estás muy joven Sí, es verdad De hecho O sea, tu carrera profesional Aunque empezaste en el grupo Esquena Que bueno Mi casa Un grupo de teatro Que es maravilloso Y dice una obra Que está firmada por Esquena O no sale corriendo a verla Es así Y empezaste ahí Y después fue que pasaste La televisión Sí, empecé en Esquena Y mis papás No me permitieron Estar en televisión Hasta que me graduaron Y se los agradezco Totalmente Totalmente Me dijo Gradúate Y haz lo que quieras Ok Me gradué Yo seguía con mi teatro Y justamente al graduarme Me salió la novela En televisión Así como ¿Qué te parece? ¿Y qué te decían? ¿Por qué no querías Que entraras en la televisión? Porque no La televisión es fuertecita No es como Como uno lo ve Hay que entrar Con cierta madurez ¿No? Sí Y un niño Estar en ese En ese medio Creo que no Bueno, mira Coquito Lo que le pasó Entró chiquito Miren Un beso Coquito Sí, lo voy a invitar Bueno Y justamente Cuando las cosas son ¿Te salió el papel En la novela? En la vida joven No pude entrar En la puerta más grande Que con Martin Han Con mi papá Y con esa novela Y fue Ahora ¿Qué te produce más nervios? ¿Trabajar con Martin Han O saber que vas a trabajar Con tu papá? Este No, a mí no me producía nervios Le producía nervios Era él Y cada vez que teníamos Una escena juntos Él se sabía su letra Perfecto todo el tiempo Y cuando teníamos Una escena juntos Se le olvidaba Se le olvidaba Se le olvidaba Ay, chico Y después Bueno, pasaste a protagonizar Una telenovela Llamada Nacer Contigo Nacer Contigo Que bueno También fue una Súper oportunidad para ti Claro que sí No me lo esperaba Sí, tan joven Protagonizar ¿Cómo hiciste para trabajar Con Lazo Y verlo a los ojos Porque con ese peleero Era imposible O sea, era casi que Ya va Vamos a darle un beso Exacto ¿Qué tal la experiencia? No vale, buenísimo Lazo Lazo es, bueno Muy divertido Y bueno Yo siempre le quitaba El pelito Claro Es que tienes que hacerlo Totalmente Oye, ¿estás escuchando algo? ¿Qué es eso? ¡Guau! Cúchale ¿Qué hace la herradera aquí? ¡Guau! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿No voy a sacar de ahí una? ¡Yo sé! ¡Guau! Son los dedos de mi padre ¡Tú eres! ¿Pero qué tiene que decir? ¡Mi padre! ¡Él es tu padre! ¡Yo sé! ¡Papá! ¿Qué haces? ¡Ay, sí! ¡Guau! ¡Qué haces contigo! Dice que me escribí todo en lo mismo Hola Javier Hola Roberto, dale No, no, no Yo no vine aquí nada más para decirte que bueno Nos encontramos en la playa ¿No? Me prometes que me vas a invitar Invita a mi esposa Julia ¿Me invitas a José? Digo, por favor Anótame aquí en el papelito ¿Cuándo me vas a invitar a mí para poder? Yo nada más vine para eso Así que coordinado Yo no puedo creer esto Yo no puedo creer esto Te estoy diciendo que en la serie hay que hacerla Yo tampoco puedo creer esto O sea, reconoces a tu padre por las manos Esto pasa O sea, ¿qué es esto? Dios mío Le vi la uña Le vi la uña Vimos que ahora le he puesto unos guantes Esto pasa en la casa Es lo que te digo, ¿ves? Ah, sí, él te despierta un día Claro De la sábado Sí, claro José Ay, adóptenme Puede ser una rehabilitación Venir a mi casa una semana Claro, totalmente Centro de rehabilitación Para el humor Ustedes deben ser el sueño del programa que estaba antes de Erika Tipo 11 Caso de familia Caso de familia O sea, Judy Gray seguramente se le agua la boca sabiendo que existe una familia como la familia Vidal Totalmente Totalmente, no está enterada Sí, pero lo estuve yo aquí primero, Judy Gray Yo empezaré tarde Pero yo lo estuve aquí primero, grañadito Ellos han venido así, grañadito Ya próximamente vendrá Javier Mira, cuéntame a la obra de teatro que va a ser en diciembre Se llama Un Duende en Navidad Se estrena el 3 de noviembre y vamos a estar hasta diciembre ¿Y el papel ahí haces de...? Soy un duende que habla al revés ¿Y dame una línea? Este, el momento ahora de la verdad llegó Llegó el momento de la verdad Bueno, eso fue cuando estábamos viendo el CNE el 7 de octubre Este... Cuando vivimos el reciclado Oh, fue que yo lo escuché así, muchos lo escuchamos así Así, así como... ¿Qué fue? ¿Qué sonó esto? Bueno, pues te veremos y sé que tu carrera va a estar llena de éxitos, yo sé Sí, por cierto, ¿tú sabes lo que deberías hacer? Dime Empatarte con alguien famoso Para que explote, pum, tu carrera hacia arriba Tú estás enamorada de Lazo, yo creo Yo estoy enamorada de Lazo y otros Pero, o sea, tú actúas muy bien y eres muy linda Pero si tú te empatas con alguien, podrías hacer estas cosas que se hacen en Hollywood como Brangelina Hacer una cosa así Además que tu nombre da para eso, por ejemplo, si tú te empatas con Jordano Wow Tú se puede llamar Jordette Se le puede decir Jordette Wow, Jordette Fíjate, hablando de Lazo Si tú te hubieras empatado con Lazo, hubiera sido perfectamente Lasset Lasset La envidia, Sevilla Velo pensando, Josette Un aplauso a Josette Viral acá en Erika Tito Miren, ya que estamos acá, no sé si se dieron cuenta que Javier Vidal, que es un actorazo ¿Sabes? Por Dios No puedo decir la frase normal Josette, yo soy tu padre Le dijo, Josette, tú eres mi padre Dios, eso es lo que hacen las hijas ¿Ah? Te ponen así a uno Javier, en serio, ¿qué te pasó? Vamos a ver el punto final ¡Qué lindo! ¡Otra! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Ay, sí! Otro pedacito, sí Miren, les voy a decir una cosa Así pasa exactamente con los guiones de este programa Solamente dan risa cuando se rompen Sí, sí, sí Miren, miren Miren No falla Yo no entiendo cómo yo no paso media hora haciendo esto Es mucho más fácil Y no hay que traer invitados Que no digan sus frases ¡Halo! Si quieres asistir como público a Erika Tipo 11 Escríbenos a PublicoErikaTipo11 Arroba G-mail Punto com Soy tipo 11 Soy tipo 11 Soy tipo 11 Soy una chica Tipo, tipo maternal Tipo que me veo